¿Qué tal? Les espero que estén de lo mejor del día de hoy, ya que estamos aquí en lo que van a decir en un nuevo gameplay comentado de Surart Online Feature Ballet Y bueno chicos, como lo vieron por el título, vamos a hacer lo que van a decir en el segundo calabozo, el cual es civilización extinta, laboratorio de la civilización extinta La cual está, como os dije anteriormente, también en el capítulo anterior, el cual se lo dejaré en la descripción para que lo vayan a ver El cual está en modo extremo, al igual que es, estamos con el modo extremo, lo podrán ver por pantalla, claramente pueden ver el cambio notorio Del nivel de los enemigos y el daño que hacen es totalmente notorio, ya que la verdad hace muchísimo daño y la verdad tiene un nivel bastante alto Pero, pero no hay ningún tipo de problema, ya que somos nivel 150, nivel máximo hasta ahora y la verdad veo bastantes esperanzas para pues lograr esta misión, ¿ok? Así que volviendo al tema, también os quiero dar alguna pequeña información de gameplays que subiré más adelante, aprovecho la oportunidad y todo esto Pero bueno, también recuerden que se pueden quedar a lo largo del video, ya que a lo largo de este video estaré diciendo alguna que otra información Que la verdad va a estar bastante interesante para todos vosotros, como por ejemplo la que diré a continuación La cual es que más adelante ya encontré un método para conseguir el francotirador AMR Deadwind No sé muy bien cómo se pronuncia la verdad, pero este francotirador es mucho mejor que el que tengo ahora mismo Ya que este francotirador lo tenía desde antes de obtener el nuevo francotirador que os mencioné anteriormente Ya que este francotirador hace de daño casi casi 3000 en cada disparo Hace de daño, si no recuerdo mal, 2700 de daño Y la verdad que en serio, en serio merece mucho la pena un video relacionado a este Para conseguirlo, lo único que tienen que hacer, o sea, para que yo traiga el video Lo único que tienen que hacer es esperar y ya, es lo único que tienen que hacer, esperar a que yo lo traiga Más adelante, ya lo tengo grabado, lo único que tengo que hacer ahora es exportarlo Y esperar a que se suba y todo el rollo este, ok Ya que por ahora estoy subiendo muchos gameplays de Sword Art Online Ya que ustedes me lo han pedido y veo que está teniendo bastante éxito Lo están abrazando el juego Cuando traje a mi canal, inicialmente no tomo mucho éxito Pero al parecer, últimamente con el tiempo que está pasando Como que ya lo están, ustedes están abrazando el juego Y ya lo están aceptando dentro del canal Y eso en lo personal me enorgullece y me pone bastante, bastante contento La verdad, conmigo mismo y con ustedes también Ya que yo no, yo esperaba, o yo espero mucho de este juego Y al parecer ustedes también Así que voy a dar al 100 en este juego Voy a estar a tope subiendo GTA, GTA, perdón Este, Sword Art Online Y también, ojo chicos, volviendo al tema de GTA V Tampoco lo he olvidado GTA sigue estando en el canal Nunca se va a retirar GTA V Lo único que les pido es tiempo para que, pues, tenga tiempo de subir Ya termina la saga de Sword Art Online de toda la campaña Y ya después, cuando ya termine la campaña de Sword Art Online Volvemos a los conjuntos a diario Algún otro truco de GTA V Y también vamos a seguir con Sword Art Online Un poquito de manera más moderada Pero, últimamente vamos a estar a tope Con lo que viene haciendo Sword Art Online dentro del canal Recuerden que acá abajo me podrán decir Como que, que tipo de formato, o que tipo de gameplay lo quieren O que, que tipo de formato de gameplay quieren Como, por ejemplo, un gameplay a diario de cada, yo que sé De 20 minutos O 4 gameplays al día de 5 minutos Ustedes déjenme en la caja de comentarios Yo tomaré todas sus opiniones en cuenta Sin ningún tipo de problema, ¿ok? Acá vamos a entrar a la primera mazmorra de una, yo que sé De un guardián, se podría decir Ya que este no es el jefe Pero es como que un pequeño enemigo Enemigo el cual, pues, brinda bastantes cosas Así que vamos a ver que tal se pone Que tal se cuece esta, este, este, este Vamos a ver que tal se cuece Y sí, si ya lo notaron Mi voz es un poquito extraña Por el mismo motivo de que sigo enfermo Estoy enfermo un poquito, un poquito menos Pero tengo un poco la nariz tapada Así que por lo tanto, eh, hablo de esta manera, ¿ok? No es nada de que esté mal yo O sea, no es nada de que yo hable mal Sino que es la enfermedad la que tengo Es gripe, en pocas palabras Creo que esta vez voy a optar por subir varios gameplays, ¿ok? Ya que, no sé Me entra la curiosidad Esta vez voy a subir, yo que sé Cada clip que me dure, yo que sé Voy a subirlo de 5 a 6 minutos O no sé Yo ahí voy a ver la idea O yo me voy a dar una forma Sobre cómo subir el gameplay, ¿ok? Así que pues Ustedes déjenme en los comentarios Cómo les gustan los gameplays De media hora O de así, cortitos Ustedes déjenme en la caja de comentarios Y yo lo tomaré en cuenta, ¿ok? Pero madre mía Que aquí se me está complicando bastante Que encima Kirito se me pone enfrente Que no me deja ni siquiera apuntar Porque si lo hago Le voy a dar a él Que es inmortal aún así Pero aún así le voy a dar Y no quiero eso Ok, ahí lo llevas Eliminamos a los drones A las moscositas que tenemos por acá Ahí lo llevas Perfecto Muy bien, muy bien También si quieren que cambie un poco De mi escuadrón Si quieren que ponga, yo que sé A Yuki, a Asuna A Lía A Lía, Peña A Lifa, perdón Este O yo que sé A Clay A Clay A Argo A Jilo Cualquier otro personaje Lo dejen en la caja de comentarios Y yo los seleccionaré Para la siguiente ocasión Así que bueno gente Volviendo al tema Vamos, ya casi le eliminamos Es nivel 90 Este señorito Que está viendo por pantalla Y otra vez Kirito se me pone enfrente Pero madre mía Kirito, quítate enfrente por favor El espadachín negro le decían Ahí lo llevas Le enchufamos Le enchufamos Perfecto Ahí está Muerto Y obtenemos ¿Qué obtenemos con él? Nada, nada Bueno, no es la gran cosa Pero aún así obtenemos alguna que otra cosa Me acaban de Ahí está Ahí estamos Ahora sí Vamos al tema Vamos al lío Y como verán Tengo una espada La cual es de color morado Y actualmente tengo una espada La cual no la pueden ver Obviamente Pero actualmente Tengo una espada de color rojo La cual es una espada de fotones Que hace 780 de daño Tío O sea, flipas Flipas con el daño que hace ¿Ok? Esta espada hace casi casi 700 de daño Pero la próxima que van a ver En los siguientes gameplays Va a estar mejor dicho Muchísimo más chetada Más de lo normal Así que bueno Vamos al lío Vamos a ver Acá vamos a recoger también el cofre ¿Ok? Y aquí creo que sí Hay francotiradores hasta el fondo Activamos concentración Ahí estamos Enchufamos a uno Vamos Recárgate 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 Rápido Rápido ¡Ah! Lo malo de este francotirador Es que tiene muy poca estabilidad Tiene muy poca estabilidad Pero el tiro está bien Está bastante bien el tiro La verdad Tiene más estabilidad Que algunos otros francotiradores Pero, pero lo malo Es que el Ballet Circle El Ballet Circle No sé muy bien Cómo se pronuncie El círculo de bala Este Se Tiene muy poca precisión O sea Si no saben a qué me refiero Es ese circulito Que ven Cuando disparo Cuando disparo Ven que se expande Y cuando se empieza a Contraer Es que se está concentrando Se está aguantando la respiración Y pues dispara ¿No? Esa es la Precisión del Ballet Circle ¿Ok? Disculpenme por la pronunciación Si es que está mal Pero es que como verán Soy un tonto de la vida Que no sabe pronunciar inglés ¿Ok? Ahí lo llevas Perfecto Todos los enemigos Han sido eliminados Vamos a esperar Que se nos abra esta puerta Ahí lo llevas Ahí está Vamos a entrar Vamos a ver Que nos separa Este pequeño pasillito Activamos Cuerpo a cuerpo Potenciador De cuerpo a cuerpo Tenemos más voz por acá Ahí lo llevas Le enchufamos Le enchufamos Y ya casi llegamos Hasta el final Chicas por favor Déjenme un pedazo de like Que en serio se lo merece Por favor Que me estoy pasando la campaña En solamente un intento En un intento Sin morir Bueno tal vez eso me he lucido O sea Creo que me he lucido Con lo de no morir Pero hasta ahora No he muerto Ni una sola vez Así que tal vez es posible ¿Ok? Tal vez es posible No he muerto Ni una sola vez En todo lo que he grabado En todas las misiones Que he grabado No he muerto Ni una sola vez Pero bueno Ahí lo lleva Madre mía Kirito que sales volando Sali volando Kirito A ver Ahí lo llevas Ahí lo lleva Perfecto Ahí lo llevas Ahí está Muerto Y ahora Terminamos con el remate De la ejecución Ahí lo llevas Y ahora vamos a proteger A nuestro equipo Que si no Lo van a eliminar Madre mía Ahí estamos Perfecto Recargamos Con un poco de De sanación Eliminamos a este bot Que está por acá Con ayuda de 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 Lacia De mi Ah Simón Simón se me olvidó Se me olvidaba que tenía Inclusiva mi arfa Si se me olvidó que existía Madre mía tío Como soy así Madre mía Que poca memoria tengo La verdad Que poca Que poca la verdad Ahí lo llevas Vamos contra estos drones Que la verdad Me joden bastante la vida Ahí lo llevas Y como verán En el modo extremo Aparte de que te suben El nivel de los enemigos Y aparte también El daño y la resistencia Obviamente Pues también te aparecen Muchísimo más enemigos Pero lo bueno Es que también consigues Armas Chetadísimas A tal punto que Ni te imaginas el daño Que hacen ¿Ok? También aclaro Para decirles De que los rumores De la De lo que ven haciendo Los rumores Del final alternativo Y ese tipo de rumores Son totalmente ciertos Pero hasta ahora No he conseguido Obtener esos finales O sea Ese final He conseguido Tener dos finales Hasta ahora He conseguido Dos finales Mejor dicho Pero no he conseguido El último final El cual es el bueno Pero bueno gente Así que ahora si gente Laboratorios de civilización extinta Segundo jefe Vamos a darle casa Vamos a darle casa Vamos a darle casa Y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias.